Usted también puntualizaba en las tantísimas mujeres víctimas de crímenes sexuales, esto ha sido reportado por distintos medios del mundo, también la tensión que ha tenido para la prensa la invasión y la guerra ha hecho que se pudieran recabar muchos de estos testimonios que sin duda formarán parte de la prueba presentada incluso ante tribunales internacionales. ¿Creen ustedes que ya hay suficiente, digamos, claramente está siendo juzgado en Ucrania, pero incluso que esto podría escalar hacia la Corte Penal Internacional? Sí, claro, y la Corte Penal Internacional ya está investigando todos los crímenes de guerra en Ucrania y han mandado investigadores en Ucrania para recoger todas las evidencias que están aquí y me imagino que en algunos años vamos a ver un proceso muy, muy grande contra todos los militares y comandantes del ejército ruso porque parece que es una política intenta del ejército ruso para terrorizar a la población ucraniana. Sí, a esto justamente apuntaba en la pregunta anterior y quiero ser más precisa ahora en la repregunta, porque que escale a la Corte Penal Internacional también implica pensar en quiénes dieron las órdenes de esto. Esto formó parte y forma parte de una estrategia de guerra, con lo cual, y la pregunta bien concreta, ¿podríamos ver a las máximas autoridades de Rusia ante un tribunal internacional a su entender o este es un horizonte muy lejano? Bueno, es difícil para obtener todas las pruebas, para poder proseguir en el corte contra la dirección del ejército ruso, pero me imagino que vamos a ver más y más evidencias de una política muy, muy grave y esas cosas no se pasan así por su mismo, por intento de la gente en el ejército, por los soldados ordinares. Y por eso me imagino que cuando vamos a ver que esas cosas pasaban por todos los lugares cometidos por varios soldados, no podemos tener una otra respuesta que sea una política central del ejército ruso y de los comandantes del país, de Rusia. Quiero sumar a la conversación a Andrey Servín Pond, es analista militar, pero Andrey, hay algo muy concreto aquí que tiene que ver con una reacción, ya no solamente de Ucrania, porque, repito, esta semana compareció ante un tribunal el primer criminal de guerra, un joven de 21 años, pero esto ya interpela a la comunidad internacional. Con todo lo que hay a disposición, porque esta guerra tiene una amplísima cobertura y tenemos, por supuesto, material que ha grabado la propia gente como este video, ¿no podrían acelerarse este tipo de procesos? ¿Cuál puede ser la respuesta de la comunidad internacional? Bueno, sí, claramente hay evidencia que se hace cada vez más abundante en términos de los actos que se están perpetrando en los territorios ocupados por las fuerzas rusas, que son accionarios sistemáticos, que eso también es clave, ¿no?, a la hora de entender este tipo de crímenes. Entonces, la comunidad internacional tiene estas herramientas que, por un lado, ahora estamos en la etapa mucho de denuncia pública, ¿no?, de mostrarle al mundo lo que está ocurriendo. Ahora, que otras instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, la suman, cada caso lo investiguen, que esto llegue a instancias más adelantadas, eso sí puede tomar mucho tiempo. Sabemos que la Corte Penal Internacional tiene enormes demoras y también, obviamente, que mientras más alto se trate de llegar en las instancias de responsabilidad, más difícil va a ser que realmente se puedan presentar esas figuras ante una Corte. Lo que no quita de que sea importante de que se siga con los trabajos de investigación, de documentación. Una de las cosas que estamos viendo en este conflicto es que esta saturación o presencia tan grande de redes sociales y publicación en las redes sociales está permitiendo documentar de una forma que antes no se podía este tipo de hechos, ¿no? Entonces, si el trabajo se lleva adelante de forma adecuada, esto puede servir realmente de evidencia el día de mañana para comprobar estos hechos. Déjame decirte, y de hecho sucedió minutos antes de entrar al aire de TN Internacional, que hay organizaciones de derechos humanos, entrando organizaciones que incluso presentan y dan soporte a denuncias que se han presentado en la Corte Penal Internacional, que están mandando personas a territorio para hacer relevamientos después de que sucede esto. Y le quiero preguntar justamente a Serguéi, ¿cuáles son otros de los lugares que quizás, porque aquí vimos una secuencia escalofriante de un lugar que ya sabíamos había sido escenario de lo escalofriante, que es Bucha? Pero atención con otros territorios absolutamente diezmados, ni que hablar de Mariupol, pero ¿cuáles son otros de los puntos que quizás no estamos advirtiendo y que han sido escenarios de lo peor, Serguéi? Por todos los lugares ocupados por Rusia, sospechamos que hay violaciones del derecho internacional así. Por ejemplo, en Mariupol, donde los rusos han bombardeado el teatro dramático de Mariupol y sospechamos que por ahí murieron casi 600 gente. Y los rusos ya han recuperado todas las muertes y no recuerdan nada. No dicen la verdad a la comunidad internacional, no dicen nada sobre los muertos en este teatro. Y eso pasa por todos los lugares ocupados por Rusia. Por eso es importante ocupar todo el país para ver lo que pasó en esos tres meses. Y si no vamos a hacerlo, los rusos van a seguir así, diciendo que no matan a los civiles, no violan a nada, a nadie, y no tendremos ninguna evidencia de lo que pasa. Y me imagino, bueno, yo no sé, yo creo que cosas así no pasan más. Creo que los rusos tienen una pequeña humanidad, son los hombres normales. Pero vamos a ver qué pasa cuando ocupan todo el país. Serguéi, ¿tienen ustedes información de personas que han sido trasladadas ya hacia territorio, más allá de los prisioneros de guerra, civiles que hayan sido trasladados hacia territorio ruso? Sí, claro. A muchos lugares ocupados por Rusia no se puede ir al territorio controlado por Ucrania. Y por eso los ucranianos tienen que ir a Rusia para salvar sus vidas, proteger sus familias. Algunos de ellos desde Rusia van a Europa y pues hablan con los jornalistas y dicen sobre lo que pasó en Rusia. Pero también a otros que han decidido dejarse en Rusia. O por ejemplo, eran transmitidos en unas ciudades muy lejos en Rusia y no tienen dinero para tornar a Ucrania o a otro lugar. Decimos que en Rusia ahora están 500.000 personas de Ucrania y bueno, no sabemos nada sobre la situación por ahí porque Rusia no está cooperando con las autoridades ucranianas y ya no tenemos relaciones diplomáticas con Rusia por razón de guerra. André, quiero que nos resumas un poco cuál es la situación en Mariupol. Una de las noticias, por supuesto, una de las noticias centrales en lo que refiere a la guerra en esta semana ha tenido que ver con los militares que depusieron sus armas. Después de una resistencia que es Pepe Gilvidal, recuerdo hace unos días atrás, me decía esto va a ser motivo de inspiración para documentales, películas, porque ha sido, la resistencia de la sería Sovstal ha sido impresionante, ¿no? Contra todos los límites de la lógica o lo que humanamente se puede resistir. Pero, ¿qué significa este hecho y cuál es el saldo que deja Mariupol, André? Bueno, lo de Mariupol coincido, ¿no? Esto da para muchos relatos a futuro sobre lo que ocurrió. Es una ciudad que ha quedado completamente destruida por el asedio, el ataque ruso. La resistencia de las tropas ucranianas, específicamente en la fábrica de acero, ha sido, lo han considerado muchos bastante épica en términos de todo lo que lograron resistir de los embates rusos, finalmente teniendo que ceder. Ahora, este momento es particularmente importante porque Rusia obviamente lo trata de aprovechar como una herramienta de propaganda a su favor, pero eso no quita el hecho de que llevan casi tres meses combatiendo por esa ciudad y los rusos no lograban tomarla, ¿no? Ahora, esto sí significa que ahora Rusia va a disponer de más tropas para dirigir a otras partes del frente, le libera personal y medios que estaban necesitando en los otros frentes, sobre todo considerando todo el material que ha ido perdiendo desde el inicio de la guerra. Y estamos viendo ya por sí, anoche se vieron algunos avances, por ejemplo, sobre Popasna por parte de los rusos, y se cree que podemos estar viendo otra nueva contraofensiva en la región de Donbass, pero bueno, también ahí toca esperar un poco y ver qué realmente hacen los rusos en esa región.